¡Suscríbete al canal! ¿Pasiciente es su nombre? ¿Pasiciente es Ramulu? ¿Cuándo que llegas a 60 años? Sí, yo tengo que preguntarles a mi gente, ¿Pasiciente es? Hello, namastu, madam ¿Namaste, señor? ¿Mi nombre es Ramanu? ¿Ti Ramulu? ¿Eh? ¿Puena Janayurveda hospital, que te llegue a mandil? No, 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 no. ¿Ok? ¿Puena una buena una buena un tipo? ¿Puena una buena una buena una? ¿Ese es el punto de la persona? ¿Ahora sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, 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 no a doctor. No, no hay para que hacer. ¿Vece entre? Sí, que es muy bien. ¿Ahora sí? He sufrido si el doctor del vaga que está aquí. ¿Ahora sí? ¿Qué le dices? No, no, no sé. ¿No? ¿Va que está pasando un problema? ¿No tiene que ser la problema? ¿No tiene problema? Ok. ¿Dóctor? Okay. ¿Dóctor? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has visto la pregunta como doctor? ¿Has visto? Sí, sí. ¿Has visto en este video? No. Ok. No, 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 no. No, 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 no.